Música Eso no se elige realmente, o sea tu naces con determinadas necesidades de hacer, después viene el concepto de las academias, las escuelas donde te enseñan, donde aprendes, donde un poco te metes en el mundo ya técnico de como crear una imagen, una obra artística y ya después es un ejercicio que está en ti, que es como respirar, como caminar, como pensar, como leer, sale, no es racional, es una necesidad de hacer Música Música Primero motivarte, ¿no? del tema que tú vas a desarrollar, un poco armar en la cabeza, las cosas que tú tienes, por lo menos, visualmente, ¿no? hacerte una idea visual de lo que tú quieres lograr y a partir de ahí empezar a trabajar Sin horario, sin día, sin fecha, a veces las ideas aparecen y trabaja intensivo una semana, quince días, un mes y a veces estás tres meses sin producir porque no aparece nada, ¿no? Yo no soy de los que crea con un ejercicio diario, yo creo por momentos, por época, siguiendo la inspiración y no una disciplina de hacer diario Música Empiezo con esta serie de Martí Y entonces a partir de ahí es cuando comienzo a hacer una producción un poco ya más pensada en torno a una temática que investiga, que busca, que labra No solo desde el punto de vista conceptual, sino también en cuanto a la escenografía a utilizar, la apropiación de textos, de discursos visuales Música Pero, llegó el momento en que me sentí como que agotado de repetir esos códigos Música Y un día, por azar, cosas que uno no medita, no piensa, pues nada, empecé a jugar con el nombre de Martí Con la palabra José Martí, o sea, la escritura Y descubrí que si tú expandías el nombre en el espacio, ¿no? O sea, utilizaba cada letra que compone el nombre Pues podía organizar puntos en el espacio, unir esos puntos y crear figuras Y entonces, digo, coño, aquí está la nueva forma, ¿no? Aquí estaría un poco la posibilidad de salirme de la iconografía del retrato tradicional Música Soy de los que prefiero la tranquilidad, los espacios donde haya poca persona O por lo menos cerca del lugar donde estoy trabajando Hayan pocas personas para poderme concentrar Y me gusta trabajar solo, o sea, me gusta trabajar donde no me estén mirando lo que estoy haciendo Porque no me gusta que se vea el proceso Si no la obra ya, ya pocas veces, o pocas personas tienen el privilegio O han tenido el privilegio de ver el proceso Sin que me molesten, ¿no? Sin que me resulte en un ruido para la atención Música Los centrales salen A raíz de una idea Pudiéramos decir de formación Ya a escala masiva Te encuentras con un fenómeno tan grande como es la producción de azúcar Que ha sido el sustento de la economía cubana durante mucho tiempo Y gracias a esa producción de azúcar, pues el central Que es el lugar donde se produce azúcar Comenzó a aglutinar y agrupar a personas Comenzó a unir Y entonces digo, coño, ¿por qué el central no puede ser También un efecto nuevo de experimentación y creación a partir de la formación propia de los cubanos? Música Con los centrales yo trato de dar otra sensación plástica que no daba Martín En el central trato de dar más la idea de una textura que refleje lo rugoso que pudiera ser el trabajo O sea, el central, o sea, el trabajo este de producción de azúcar Que es un trabajo difícil, que es un trabajo áspero, violento Y un poco la textura trata de reflejar o de reproducir esa sensación que no está presente En la pintura anterior A veces en la calle veo una textura o veo una figura o un objeto que me sugiere tal forma Y enseguida trato de apropiarme o llevarlo a la obra O sea, la vida cotidiana también te va subiendo cómo alimentar ese proceso de producción Al final la obra, el resultado de la obra Un poco como que coge también esa carga de pensamiento que tú encuentras en otras zonas Música Si al central llegan la gente, pues también llegan los remos y llegan en botes Mucha gente llegaba a Cuba siguiendo utopía, siguiendo sueños Incluso de cualquier lugar Ya no en condición de esclavo, ni en condición de gente que engañaron para venir Sino gente simplemente porque pensaba que en las Américas, en Cuba en específico, podía ser fortuna Y venía y encontraba como opción de trabajo en un central Y el hecho de navegar, el hecho de transportarse, pues por ahí cae En por qué yo paso de los centrales a los botes y a los remos Música Ya aquí me interesa más el tema de la migración, más allá de la experiencia cubana La experiencia de la migración como hecho ya netamente humano Translatorio, más poético, persiguiendo otras cosas Música Trato de que con esta temática se vea, se entienda lo más universal posible El hecho de que la persona se pare frente a la obra sin ser de esta ciudad Incluso sin ser de este país la puedo entender Porque es un fenómeno que no le atañe solo a nosotros los que estamos acá Sino también le atañe a muchas personas que sienten la necesidad de migrar Música Pero de ahí me he ido buscando últimamente una poética En el cual ya el hecho de los remos como tal no me interesa Sino el carácter este de isla Los remos, las formas que en un principio tenían los remos Que simulaban botes, ahora simulan islas Y las islas son las que migran O sea, en este caso las últimas producciones Que estoy desarrollando Las islas se convierten en elementos de traslación Tal vez sea ya no la superficie del mar Sino la superficie del tiempo Ya en ese instante comienzo a descubrir De que soy yo que me estoy expresando A partir de un código personal Que es lo que yo quería Cuando pienso en la obra no pienso en términos de dinero Por ejemplo, alguien que pueda producir Para saber que tiene un mercado y puede vender O en términos de... Prefiero pensar en la obra como regalo O como exequio Es el fin que tiene la obra Después de todo eso, bueno... Te pudiera decir que lo primero que tu descubres es el hecho de la creación La satisfacción por ver que has sido capaz de crear algo De producir un objeto que se llama obra artística O obra de arte, según otras personas O cualifican Descubres que hay un pedazo de ti que se desprende completamente Descubres que le das a las personas las posibilidades de entender Y de ver el mundo a partir de tu príncipe Y te descubres a ti mismo de lo que eres capaz de ser O incapaz Y de ver el mundo a partir de tu príncipe Y de ver el mundo a partir de tu príncipe Y de ver el mundo